El buen corazón de los barranqueños se hizo presente en esta iniciativa solidaria que buscaba recaudar alimentos no perecederos y ropa para llevar sonrisa a los hermanos venezolanos que residen en la ciudad. Realmente es una experiencia extraordinaria, quiero agradecer a la iglesia católica y a todas las comunidades cristianas de la ciudad por haberse sumado a esta causa. Toda la gente respondió muy positivamente, estoy muy feliz y creo que es una gran iniciativa para lo que viene en los próximos años en Barranca Bermeja. Los medios de comunicación, los supermercados, la gente de la ciudad, la gente de la buceta, los taxis, las motocicletas, toda la gente, para mí toda la gente se sumó porque yo estuve allí en el lugar donde, en la catedral y la gente fue permanentemente a entregar ropa en buen estado, alimentos no perecederos, bien dinero, no eran así cantidades pero la gente echaba monedas y billetes en las alcancías que el padre adecuó para eso. Los organizadores de la campaña solidaria además le dieron a conocer en las noticias cuál es el proceder para la entrega de las ayudas recolectadas durante la iniciativa. Ayer mismo hay un equipo de trabajo que el padre Yair con la comunidad católica estaba organizando y ahora ya pues con el censo que tenemos de la personería de la ciudad vamos a hacer la asignación a los mercados. Queremos, ojalá Dios quiera que se multiplique mucho más para que podamos alcanzar a todos los del censo y aún más de los que están fuera porque queremos también tocar a la gente de Barranca Bermeja. Estoy contento, realmente yo me siento, yo soy adoptado de esta ciudad 30 años de estar aquí, gracias, sencillamente gracias. Yo creo en esta ciudad, esta ciudad para mí es mi Canadá, la tierra prometida, una gente buena, maravillosa, creo que lo mejor del país está aquí en Barranca Bermeja. Muchas gracias a todos. Según el último censo de las autoridades del municipio en Barranca Bermeja hay 2.500 venezolanos. ¡Gracias!